Cabeza despejando, precatado, ojo en la jugada al contragolpe, puede hacer daño ahí el Benfica, el control se le escapó un poquito a Diego Moreira, recoge el balón, el cuero, el disparo, el paladón de Simón Escala, el balón un poquito atrás a José precatado, pero sacó este... Inicia de nuevo, Benfica, Jautome, intenta robar ahora la Juve, balón dividido, cuidado porque ahí se pudieron hacer daño ambos futbolistas porque fueron los dos, pero sobre todo de la sensación que José Fuente fue con los tacos por delante, ahí vemos de nuevo la acción, buen balón ahora, Hildiz, este balón dentro del área y la manita que sacó el portero para evitar el... La acción como recoge el balón, Kenan Hildiz, el pase es buenísimo, ¿no? y fuera de juego, pero ojo con el paradón, la mano izquierda del portero. Camino de la media hora de juego. Ahí va el senegalés Sherendor, el disparo fuera. Bueno pues, como abajó este balón que... Este cuero, ahí va el disparo, como bajó. Y el cuero que se marchó, lamiendo el palo de la portería de Simón Escaglia. Ahí está el golpe de Luis Assa, atacó con la defensa, el rechace favorece a la Juve, cuidado con el balón dentro del área, el palo. la segunda jugada para Tomás Ogalante que no pudo rematar, falta ahí vemos de nuevo la acción justito, justito, estaba en posición correcta da la sensación Nicolo Turco y el remate tocó la madera bueno pues la Juventus ha tenido un par de ocasiones muy claras, la de Tomás Ogalante bueno pues entre ahora el balón dividido favorece finalmente a José Precatado salió el portero y vamos a ver el color de esta cartulina porque hizo la ahí va el disparo finalmente de Diego Moreira el golpeo fuera el disparo de repetición para Luis Luis desde la frontal busca el golpeo se le marchó desviado Luso se enfada el futbolista Luso esta acción muy clara de nuevo control con el pecho y el remar Veloa con el balón en la frontal del área insiste el Benfica cuidado el disparo cruzado se marcha afuera le da tiempo a replegarse al Benfica insiste Luis Asa sigue con el balón cosido al pie entregando para Jonas Rowe otra vez para Luis el disparo de Luis para Endur balón dentro del área el zapatazo que se sacó ahora el disparo que se estrelló contra la red lateral con muchísima fuerza mirados de nuevo y la falta a favor del Benfica balón colgado al área se pasea por el interior que manita se acorde al final del área ¡Ap! 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 ¡Ap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!